Los comités y subcomités de sanidad agraria Casma acordaron con los productores de mango de la provincia a no adelantarse a vender los frutos de su cosecha, puesto que hubo abusos por parte de recorredores y exportadores quienes les ofrecían precios insignificantes, lo cual estaría atentando contra la economía de los agricultores. Casma vive prácticamente de la agricultura, el 80%, la economía de Casma depende de la agricultura. Se está cosechando ahorita un 3-4% del valle, que son floraciones adelantadas. Y ahorita hay ciertos exportadores que están aprovechando el miedo de la maduración, que es poquísima. El precio real, digamos, si un mango en Piura, ahorita que ya se está terminando, porque esta es la última semana, Piura y Motupe, porque ya están viniendo a la empresa. Al venir más empresas, más exportadores, el precio tiene que tender a subir. Amigos agricultores, tengan un poco de paciencia, no tengan miedo, no tengan temor a la hora de vender su fruta. Ahorita hay algunos exportadores que lo están comprando la fruta y dicen que es para mercado nacional, pero es mentira, ese mango de ustedes lo están procesando y lo están llevando para exportarlo. Eso es lo que tienen que tener mucho cuidado. 60 soles y hasta ahorita una java de mango aéreo es casualmente porque no hay mucha producción en el valle. Pero hay otras empresas que están metiendo miedo y están pagando 23, 22, 25 soles y esta gente prácticamente está abusando del agricultor. Porque tú sabes que el agricultor todo el año, con trabajo, esfuerzo, abonamiento, fertilización, riegos y todas esas cosas, entonces ya el año pasado hemos sido golpeados por la pandemia. El año pasado fuimos golpeados por la pandemia porque no estuvimos preparados. Asimismo, el presidente de la Asociación de Agricultores, Rafa Santolaya, indicó que para lograr la certificación del lugar de producción de los mangos, se ha conseguido mitigar la plaga de la mosca de la fruta en la provincia. Sin embargo, refirió que se planea exigir en igual medida la certificación para la producción nacional. Entonces ellos vienen monitoreando qué es lo que se está haciendo, digamos, el trabajo es recoger la fruta, el aplicar el GF-120, las trampas caseras, y la gente sí viene trabajando. Hay por algunos sitios que sí hay puntos elevados, que sí hay elevado un poco, pero ahorita la gente casualmente para que tú puedas certificar, tiene que estar tu campo en cero. Tú ahorita, digamos, en ASA te hace el muestreo semanal de tu campo. Y de acuerdo a la seratritis capitata, que es un hombre científico que tiene la mosca y la fruta, baja, está en cero, entonces automáticamente ya puedes vender tu fruta. Pero sí hay gente que está trabajando, sí hay gente que está trabajando, pero no falta como siempre por ahí unos flojos, que a veces quieren todo como se dice lo fácil. Entonces a esos amigos, a esos amigos agricultores también. Pero este año estamos tomando otras alternativas, se va a manejar a nivel de directiva, que también los agricultores que vendan su fruta, digamos, para mercado nacional, también tienen que certificar. De igual manera, los comités y subcomités de Cosagras acordaron que las rondas campesinas de todos los distritos de Casma intervendrían a todos los camiones con carga de mango que no cuenten con el certificado del lugar de producción emitido por el Senasa.